¡Suscríbete al canal! Es un ragú de calamares flameados. Pues yo no veo ningún calamar. Porque están debajo. ¿Debajo de qué? Nadie imita su corte de pelo. Que al final la noche todo salió mal y no pude cenar con ella ni nada. Yo así la verdad, yo así no puedo concentrarme para un perante. Jamás ganará 10 millones de euros al año. Lo importante es que el tío ese no sepa hacia qué lado te vas a tirar. Tienes que engañar. ¿Pero qué coño haces, Fernando? Pues intentad despistarte, joder. Si hay que traer otra vez el penalti, vamos a hacerlo cuanto antes. Porque yo tengo una poca de prisa. ¿Que tienes prisa? Si lo paro, saldrás conmigo una vez más. Está bien, solo si lo paras. Venga, vete. Una comedia de Roberto Santiago. Tírame loco donde le salga de los cojones. Te lo voy a parar de todas formas. Ya verás con todo suele bien. ¡Véganme! ¡Vamos! Yo siempre he confiado en ti, tú lo sabes. El penalti más largo del mundo. El penalti más largo del mundo.